La Administración Municipal de Arauca adoptó nuevas medidas a partir de hoy por recomendaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca como el toque de queda que iría de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Las medidas adoptadas por las autoridades en materia de salud y el comportamiento de los araucanos. Quiero decirle que se adoptó lo que dispuso la Unidad Administrativa Especial de Salud que era viable y nos recomendó volver a las medidas implementadas a través del Decreto 0051. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya conocemos este Decreto 0051, el toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana, el número de cédula, el pico y cédula de lunes a viernes como todos ya los conocemos, pico y género, sábados, mujeres, domingos, los hombres. Y en la actividad deportiva, el mismo horario, los menores salen en el horario establecido, los adultos mayores en el horario establecido. Entonces, palabras más, palabras menos, volvemos a las medidas implementadas para el municipio de Arauca, para nuestra ciudad, a través del Decreto 0051. ¿Por qué? Porque así lo autorizó, así lo recomendó el doctor Edgar Contreras, su equipo de trabajo, máxima autoridad en materia de salud en el municipio de Arauca. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que las medidas no es un capricho del alcalde si no son medidas que hay que acatarlas por el COVID-19. Reiterarles a la comunidad que no es un capricho del alcalde. Son medidas que yo no me puedo inventar, como lo dijeron aquellas personas que actúan de mala fe, que hacen política sucia, que el doctor Edgar Tobar, alcalde de Arauca, iba a decretar toque de queda, no sé hasta qué fecha, que Edgar Tobar iba a traer el mat para atacar a los comerciantes. Afirmaciones falsas, afirmaciones mentirosas, por dañar la imagen del mandatario de los araucanos. Así no se actúa, por favor. Si tomo una decisión, es porque así lo dice la autoridad de salud, la autoridad competente. Aquí yo no estoy para complacer a un gremio o a otro. Mi objetivo, lo que me dice la Constitución y la ley, es salvaguardar la salud y la vida de los araucanos en mi municipio, o de los colombianos que viven en esta parte de Arauca, en esta parte de Colombia. Entonces, volvemos a las medidas del 051. Así lo dispuso, repito, la autoridad en materia de salud, el doctor Edgar Contreras y su equipo de trabajo. El burgo maestro invitó a todos los habitantes de Arauca, a las medidas de bioseguridad como el lavado de manos y el tapabocas. La invitación, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social, no salir a la calle de manera innecesaria, solamente salgamos cuando tengamos una diligencia importante que cumplir, por el bien de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores que están en casa, debemos ser responsables. Y no esperemos que expidan un decreto el alcalde, el gobernador, el presidente de la República para acatar estas disposiciones. No. Cada uno que sea responsable de que si el virus COVID-19 no se propaga en Arauca, es por el comportamiento, la responsabilidad, como manejamos nosotros estos protocolos y estas recomendaciones, así de sencillo, está en nuestras manos. Ganar esta batalla, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social, no salir a la calle de manera innecesaria, es el llamado que le hago a todos los araucanos. Por el momento, estas medidas adoptadas por la Alcaldía se implementarán hasta que haya otras directrices por parte de la Unidad de Salud de Arauca.